Hola mis queridos creadores, bienvenidos a Dimensión Lili's Crochet, yo soy Lili's y espero que se encuentren super geniales Vamos a continuar con nuestro último video del salva orejas de Kitty Y bueno queridos creadores, hoy vamos a terminar la parte del bordado de los bigotitos y bueno ya el armado, así es que vamos a ello Bueno, vamos a tomar como referencia, si ustedes notan aquí está la vuelta 1, que es donde están las cadenas Yo tomé como referencia esta vuelta que es como que la segunda y ahí fue donde alineé el primer bigotito Puede ser que esté un poquito más abajito o alineado con esa vuelta, miren Entonces me voy a ir a este lado y voy a tomar como referencia estas últimas 3 vueltas Entonces más o menos esta línea, me voy por aquí Aquí está Ah, olvidaba contarles Yo estoy utilizando un hilo delgadito, de ese de la abuelita que tiene 4 hebras de cebré y solo estoy utilizando una Listo, entonces voy a tomar esta línea que está aquí y 1, 2, 3 vueltas antes voy a colocar el inicio del primer bigotito Primero voy a hacer el central que es este Y lo mismo voy a hacer como he trabajado en casi todo, puntada, cadeneta Esta puntada es superficial Estoy tomando poquita hebra justo para que yo no tenga que lidiar con esconder el blanco Ahí lo pueden ver Esta línea es la más recta de las 3 Por eso es que sugiero que comiences con esa línea Haz puntadas que sean pues casi del mismo tamaño Si tú notas tomo poquita hebra pero si tomo para que el bordado quede allí Y una vez que cierro mi cadeneta pues no se nota nada del hilo blanco No voy a llegar hasta el final sino como a la mitad del punto o de la última vuelta Si ustedes notan no estoy llegando hasta donde está la cadeneta Porque allí voy a coser el sujetador También voy a unir todas las partes así es que no debes llegar hasta este orificio Si tú notas yo voy a colocar por aquí mi gancho Y eso no debe interferir Checa que el bordado no llega hasta allí Entonces ya que terminé de hacer mis cadenetas Lo único es que voy a pasar hacia atrás Mi aguja Para que esto quede pues lo más imperceptible allí Listo Aquí puedo hacer un nudito Aquí está Y lo que voy a hacer es recorrerme hacia los otros lados No voy a cortar hebras sino que voy a ir escondiendo Si empecé más o menos por aquí Hasta ahí me voy a ir Pero esta hebra no se debe notar nada acá enfrente Listo Esta no me quedó muy recta que digamos Entonces tú checa bien la simetría Bien anota que me quedó como así abajo Y listo ya la voy a arreglar Porque me ha quedado medio chueca Ahí más o menos se ve alineada Translade mi hebra de aquí a acá Como ustedes ven no se nota nada Y voy a comenzar Poquitito al lado No es mucho Es casi un punto Y voy a seguir haciendo cadeneta Pero ahora voy a tratar de inclinar un poco Miren Entonces voy a tomar como que esta dirección Lo que yo siempre hago es dejar ahí mi hebra E ir bordando En dirección A donde coloque Eso me ayuda mucho Me coloco aquí Y continúo haciendo mi hebra Bueno mi puntada Pero tomando la hebra Para que no me vaya a ir Chueca Y más o menos como que hago un trazo Sin marcarlo Sobre todo porque Esta es una hilaza blanca Y si nos equivocamos en el trazo Es complicado Entonces aquí me queda todavía una última Chiquitita Porque acuérdense que no hay que llegar Al último punto Y otra vez me voy hacia aquí atrás Si notas que te falta al inicio Yo aquí por ejemplo noto que me falta Voy a hacer un nudito aquí Y me voy a ir de nuevo al inicio Escondiendo la hebra Que igual vamos a poner forrito Pero a mi pues me gusta mucho eso Listo Entonces voy a irme más o menos A donde creo que me falta Ya llegué ahí Y lo que voy a hacer es colocar Mi aguja en estos puntos O sea en mi primer cadeneta Sin tomar hebra blanca Solo la negra Listo Y ya que salieron aquí Regresan a este mismo puntito Y listo Así es como lo logro Y ahora pues me voy a hacer La tercera Igual aquí hago un nudito Aunque yo siento que esta hebra Ya está bien cortita Pero igual Escondo hebra hasta acá Para salir a donde más o menos Quiero que esté mi El otro bigotito Aquí yo Como que le calculo Que hay Y lo mismo voy a hacer Voy a hacer inclinada la línea Y así es como voy a terminar Los tres bigotitos Y listo Ahora vamos a colocar Las orejitas Que estas van En esta parte De arribita Si ustedes notan En los dibujos Donde yo he mirado Kitty La orejita Se ve Esta parte de aquí Se ve la parte Curva Y luego viene La orejita Entonces Algunas veces Cuando la coloqué La primera vez La colocaba muy así Y no me gustaba Entonces lo que hice Fue Más o menos No colocarla Totalmente Así Sino un poquito Inclinada Si ustedes notan Esta primera orejita No está al ras Aquí están Las puntadas Que hice Para unirla Y están En En esta vuelta No justo En la última Sino una antes Ajá Entonces Pues yo Me di aquí Mi moñito Y así fue Como me gustó Mucho La orejita Entonces Yo no la coloqué Ni así Ni Ni tan al ras Si ustedes lo notan Sino que Voy a usar Como que Una vueltecita Yo te sugiero Que antes De que la cosas Por ejemplo La coloques Así Y le tomes Una foto Y vayas Y mires A google Alguna foto De el personaje Para que notes Bien en que posición Van Yo la coloqué En esta posición Que si ustedes Notan Se ve un poco Inclinada De hacia allá Pero se ve Perfectamente La curva Del rostro Ajá Miren Así El chiste Es que aquí Me quedan Dos, cuatro, seis Ocho puntos Pueden hacer El de Checar los ocho puntos De aquí A aquí Con unos alfileres Porque recuerden Que la base Hay ocho puntos Entonces La alinean aquí Con los ocho De este Y ocho De este Y de aquí Para acá Pueden colocarla Eso sí Les sugiero Que no la coloquen Al ras No es la última vuelta La que yo coloco Sino una La penúltima Para que esto Le dé soporte A la orejita Si yo la coloco En la última Lo que va a pasar Es que esto Se va a estar moviendo Por eso voy a utilizar La penúltima Vuelta Para que haya Soporte Y cuento aquí Los ocho puntos Centrales Y a partir de ahí Coloco Miren Ahí están Mis alfileres Están alineados Con los ocho Puntos centrales De aquí De aquí Para acá Coloque la orejita Para que vean Exactamente Dónde van ¿Vale? Y les quede Bien padre Entonces A partir de ahí Ya la coloco Voy a colocarla De esta manera Para que Mi hebra Quede justo Aquí Donde están Los ocho puntos ¿Listo? Si ustedes ven Yo la coloco Ahí Y se ve aquí La curva Y luego La orejita Así ¿Listo? Entonces Puede ser que sea Un poquito Antes del ocho Vean aquí Aquí está En el ocho Pero como que Por detrás Está un puntito Intermedio Porque es la cadenita Con la que acabamos Entonces Yo lo voy a Coser De esta forma Estoy utilizando Una aguja De caneba Sin punta Voy a retirar Mi Mi alfiler Que es mi Marcador Lo voy a Colocar así Y luego Voy a ir dando Pues como Ilbane Porque como Todavía voy a Coser Al forrito Y todo eso Me va a dar Aún más Soporte Pero noten Que no estoy En la última Vuelta Sino en esta En la penúltima Y de aquí Trato De no rasgar Hebra Para que mis Puntadas Se vean Limpias Miren Estoy tomando Las dos Hebras Y luego Me voy A la orejita Y de acá Atrás Busco Otra Disculpen Que La luz Se ve Diferente Pero aquí En mi pueblo Ya se nubló Listo Y así es Como voy a Terminar Como que me voy A ir un punto Si y un punto No Aquí Dándole La costura Porque como Se los repito Todavía falta Que coloquemos El forrito Para Pues eliminar Todo esto Que hicimos Del bordado Y que no se note Listo Entonces ya Aquí queda Y ya Si de plano Son como Como yo Así que Dices Pues para darle Más soporte Tomen 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 Alguna Hebrita De aquí Y las De aquí Ya le dan Ahí una Pasadita Por acá Atrás Si gustan Si no Lo pueden Dejar Así Ya con Un nudito Pero Recuerden Que todas Estas puntaditas Son superficiales Si ustedes Notan Al frente No se ve Nada Nada De las puntadas Tiene que quedar Bien prolijo Y limpio Listo Y pues ya Hago un nudito Y escondo La hebra Y listo Bueno Ahora voy a Colocar aquí El moñito Va casi exactamente Arriba del ojito Y si ustedes Notan Abarca un poquito También la parte De la oreja Listo Aquí lo que voy a hacer Porque no quiero Que se noten Las puntadas Es irme Primero Al centro De mi moño Y de allí Voy a partir Para hacer Mis puntadas Todavía no Cozo nada Salí al centro Del moño Al anillo Mágico Y de aquí Lo voy a Colocar Exactamente Donde crea Que va Yo creo Que ahí va Que es Un poquito Arribita del ojo Porque todavía Faltan los lentes Yo he visto Que Kitty Se le ve Grande el moñito Y apenas Si se esconde Un pedacito Entonces voy a dejar Una, dos Como tres Vueltas De la oreja Y entonces Ahora si Me voy a ir A estos puntos De aquí Si notan Van a quedar Las cadenitas Ahí mirándose Y entonces Voy a entrar Por una De estas Y salir Voy a ir Buscando A donde No rasgue Hebra ¿Listo? De aquí Voy a buscar De nuevo El centro Ahí está El anillo Mágico Y luego Voy a buscar Otro punto Pero no Voy a rasgar Las cadenitas Lo que yo quiero Es que esto Quede intacto ¿Listo? Y en todas Las puntadas Voy a volver Al centro Del anillo Mágico Porque lo que No quiero Es que se note Nada De que yo La uní Aquí Yo hice Una especie Como de Iba a ser Bueno Voy a hacer Como una T Pero La última Puntada Que es la Que quiero Que vaya Hacia arriba Sale aquí Y el forrito No lo va A cubrir Entonces Lo que voy A hacer Es ir De nuevo Al centro Del anillo Mágico Si ustedes Notan Ahí está La T Pero la T La última Puntada Que va Hacia acá No la va A cubrir El forrito Entonces Me voy A ir A esta Parte Y solo Voy a Tomar Un lado De la Orejita Busquen No rasgar Hebra Para que Ustedes Puedan Regresar Por ese Punto Y el tono Del moño No se Vaya A marcar ¿Listo? Entonces Por ejemplo Ya aquí Regreso Y puedo Irme A un punto Donde El forrito Se vaya A esconder Miren Así va A quedar Ahí unido Va A quedar Bien Fijo Mi Moñito Y esta Parte Va A quedar Bien Sin que Se vaya A notar Porque El forro No lo va A cubrir Y pues Ya aquí Pueden Hacer Varias Puntadas Pero Con todas Vuelvan Al centro Del anillo Mágico Que es Este Punto Miren Ahí está Lo voy a buscar Aquí Otro Punto Y así Den las puntadas Necesarias Para que el Muñito Quede Bien Fijo Listo Y luego Pues hagan Un nudito Y escondan Hebra Lo siguiente Que voy a hacer Es colocar Los lentes Y bueno Para ello Voy a tomar Esta hebra Me voy a ir Un puntito Que esté Al ladito Y por ahí Voy a jalar Mi hebra Tengo que dejar La hebra Por detrás Así es como Se va a mirar Y aquí voy a hacer Un nudito Porque no voy a Coser Con la hebra Completa Se va a notar Mucho Entonces Una vez Que yo ya hice Este nudito Voy a deshebrar Este que es La abuelita Tiene cuatro Hebras Entonces Yo solo Voy a utilizar Dos Miren Tiene cuatro Entonces Solo voy a usar Dos Y una hebra La voy a dejar Más o menos Larguita Para poder Esconderla Por detrás Y hacer un nudito No la cortes Al ras Porque puede ser Que el nudo Se deshaga Y se haga Un lío Entonces Deja una hebra Larguita Y la otra Pues no la cortes Esa es con la que Vamos a coser Listo Ya enhebré Esos dos Cabitos Esas dos Hebritas En una aguja De cane Sin punta Voy a colocar Con alfileres Donde voy a Coser Mis lentecitos Recuerda que hice Un punto deslizado Aquí Y eso es lo que Debe ir alineado Con la nariz Ajá Entonces Cuento Aquí está El inicio Aquí Como que Una Dos En esta Voltecita Que es la tercera Más o menos Es donde va a quedar Una vez que tú Marques Esto Lo demás Será más fácil Listo Porque ahí va a quedar El centro Esto Ya nada más Lo pongo Así Recto Así Y voy a ir Cosiendo Aunque voy a checar Donde quedó Mi hebra Listo Estaba lloviendo Mucho Y ni me escuchaba Así es que Bueno Va a ser una línea Recta Hacia acá Coloquen ahí Sus Sus Alfileres Más o menos Así es como va a quedar Aquí yo tengo Mi hebra Que es donde corté Si ustedes notan Aquí está la otra Que les dije Que dejaran larga Así es que Con esa Pues voy a Pasarla por acá Atrás Y entonces Aquí atrás Pues si ya la escondo Con una aguja Y hago un nudito Para que esa hebra Quede bien asegurada Y no después Se vaya a deshilar O salir Cuando lo laven Listo Entonces Si ustedes Tienen unos Alfileres Más chicos Genial Entonces Yo Lo voy a colocar Como por ahí Y Estos lentes Quedan casi A la orilla Aunque no Puedo Utilizar Esta parte Por completo Ya que ahí Voy a colocar El forrito Listo Entonces Si va a la orilla Pero traten De que su costura No sea justo Aquí Sino aquí Que fue donde Terminé Las La Los Bigotes Listo Aquí está Mi hebra Me voy a ir Por aquí Yo utilicé Agujas Sin punta Porque siempre Me pasa Que me pico Si tú te sientes Más cómoda Con una Con punta Genial Esto Es importante Fijar bien Este primer Punto Que es donde Vamos a hacer La costura Y Puedes irlo Estirando No mucho Pero Algo Para que quede Fijo Voy a entrar Por la mitad De Las Cadenas Y voy a Volver A la anterior Ahí está Y luego Voy a salir Al siguiente Que es Este Y vuelvo A la anterior Y así Voy haciendo Mi costura Recuerda Que Utilicé Una hebra Más delgada Del mismo Tono Para que Los lentes Se vean Bonitos Y se vea Bien formado Casi como Si lo hubiera Bordado Listo Esa va a ser La técnica Más o menos Dejo Una Y dos Vueltas Allí Es donde Voy a colocar La otra Parte del lente Así es Es que Es importante Que igual Primero Fijes Con un Alfiler Donde es Que vas A colocarlo Y luego Empieces A coser Pero yo Aquí Voy a dejar Esta Una Dos Y aquí Es donde Voy a Fijarlo Lo voy a fijar Antes Para que Tú mires Cómo es Que va a quedar Así Queda Una Y dos Aquí Pero aquí Como gradualmente Se va Moviendo Un poquito Ahí está Queda Como Dos puntitos A un lado De la nariz Primero Fijalo Con alfileres Y luego Lo coces Con la técnica Que te conté Mira Va a quedar Bien padre Y listo Ya Cosí Los lentes Aquí me quedó Esta hebra Así es que Voy a aplicar La misma De De la anterior Si Se les complica Un poco Como a mí Que ya es Difícil Mirar Por dónde Voy a meter Sobre todo Porque Yo ya Cosí Esta parte Entonces Pueden hacerlo Igual Con una aguja La esconden Por acá Atrás Y ya Hacen sus Nuditos Listo Ya lo único Que me falta Pues es Colocar El El sujeta Cubrebocas Va a suceder Lo mismo Que aquí No lo voy a Colocar En la última Vuelta Sino En la penúltima Que es En esta Checa bien Que queden Alineados No te vaya A pasar Que uno Te quede Arriba Otro Abajo Y así Este también Va a hilvanado Y ya nada más Va a quedar Al final Colocar El forrito Vale Y listo Una vez unido Todo este Asunto De ver La simetría Y todas esas Cosas Hacer nuestros Nuditos Y cortar Los remanentes Ahora si Vamos a colocar El forrito Listo Así es que Este forrito Como ustedes Notan No iba a cubrir Eso que les acabo De contar Del moño Así es que Aquí Si vamos A coser Ya todo Aquí es donde Debe quedar Pues ya bien Bien fijo Todo Así es que Chequen bien Que esté Alineado Y ahora Si comenzamos En este Voy a tomar Las pancitas Estas Unas Unas La parte Del rostro Y las Otras De Donde Está El El Forrito Y voy a hacer Una especie Como de U Y N Miren Aquí hice Una U Lo siguiente Que voy a hacer Es salir Al siguiente Pero volver Al anterior Haciendo Una especie De N Y ahora Salgo Al siguiente Y regreso Al anterior Listo Y así es como Voy a ir Cociendo Salgo Al siguiente Vuelvo Al anterior Siguiente Y anterior Del forrito Y así es como Voy a irlo Cociendo Hasta terminar Toda esta Parte Y bueno Listo Así fue como Quedó Mi Salva Orejas De Kitty A ustedes Pueden mirar Ahí Como fue Que quedó El terminado De la unión Igual Por acá Al frente Y pues Bueno Agradezco Muchísimo Que hayan Llegado Hasta el Final Del video Y que Este proyecto Les Espero Les guste Mucho Y pronto Ver en Redes Sociales Muchas Muchas Kitties Que también Vendan Harto Muchísimo Éxito Si este Video Les gustó Por favor Regálenme Un like Compartan El video Suscríbanse Gracias por Todos sus Comentarios Y por Hacer de Esta Comunidad Una Bella Familia Les mando Un fuerte Abrazo Recuerden Que al Final Les dejo La lista De reproducción Donde Están Todos Los Videos El Enlace Para Ir Al Blog El Canal Con Charly Brunito Y la Suscripción A este Canal Nos Vemos En El Siguiente Proyecto Y Recuerda Que Los Sueños No Se Cumplen Se Tejen Bye Bye Siguiente 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 Siguiente